... ... ... ... Mira, es tan extraño que un día Imagínate si se tomó en cuenta lo de la marcha de Guanares a Caracas para hablar con el presidente Nicolás Maduro. Nosotros dijimos en nuestro argol criollo, se despertó el monstruo. Con la marcha admirable, campesina, dirigida por la plataforma y nosotros la corriente clasista Nicomedes Abreu anudaba a eso, vimos cómo se despertó el monstruo y empezaron a matar los campesinos en Barina, empezaron a visitar los fundos en el sur del lago, en el estado de Mérida por el sector de las virtudes también fueron personas disfrazadas como Conan y empezaron en muchas partes a nivel nacional, empezaron a amedrentar los campesinos por lo que representó ese momento cuando nos reunimos con el presidente Nicolás Maduro. Posteriormente lo ven como un gran enemigo porque mantiene, el presidente Nicolás Maduro mantiene el legado del comandante Chávez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tocamos las fibras del corazón de la oligarquía, del imperio y ven que estamos recibiendo una cuota de poderes, que hay posibilidades de que esto lo podamos corregir en conjunto, intentan matar al presidente Nicolás Maduro porque saben que si ellos fueran logrado su objetivo, aún, camarada, nosotros levantaríamos la bandera de Maduro y de Chávez y defenderíamos esto porque es que no se trata de que sea el presidente Nicolás Maduro, somos todos los venezolanos y el 80% de los venezolanos apoyan el programa de trabajo de gobierno que hace el presidente Nicolás Maduro Moro. Y nosotros, los comunistas, mantenemos firme el legado del comandante Chávez y estamos y apoyamos al presidente Nicolás Maduro. Y que no se crea la oligarquía, que con ese intento fallido que hizo es que no tienes temblando. Nosotros ahora es que agarramos fuerza y es un pueblo unido el que va a vencer y lo venceremos en el terreno que sea porque somos gente valiente, gente fuerte, como lo dice Maduro, gente de Huayquipuro, gente guerrera, camarada.